Ya estamos de vuelta en secuencia inicial por EVA TV. Hoy es un día especial y por eso hemos traído a una invitada especial. Ya está en nuestro piso Lucía Corpacci, senadora nacional por la provincia de Catamarca, vicepresidenta del PJ Nacional y presidenta del PJ catamarqueño. ¿Digo bien? Así es. Bueno, ¿cómo estás? Bien. A pesar de todo, a pesar de que fue una jornada difícil, la verdad que en los últimos momentos estuvimos en el patria y a pesar de lo difícil de todo, a mí siempre me reconforta escuchar a Cristina y ver la fortaleza que tiene y ver la no victimización de su persona, sino siempre poner por delante el futuro de los argentinos, lo que tenemos que hacer, propuestas. Es admirable, es admirable. Y a mí siempre, y eso lo hablamos con compañeros, compañeras, siempre que estamos, que la escuchamos o que compartimos algún momento con ella, uno sale cargado de energías y de buenas energías. Claro. ¿Cómo charlaste con ella hoy? Hoy estuvo, en realidad ella recibió a muchos diputados, diputadas, senadores, senadoras, referentes políticos de distintos lugares en el patria. Y bueno, ahí en realidad lo que nos dijo es, tenemos que recuperar la militancia, tenemos que salir a trabajar, esto no es por mí, esto tenemos que trabajar con la gente, tenemos que explicarle a la gente, hay muchas cosas que en realidad no llegan claramente en los distintos lugares, entonces esa es una tarea que nos tenemos que dar. No importa lo que a mí me pase. Y algo que es muy conmovedor, que ella dice, bueno, yo la verdad que el mayor PBI lo tuvo la Argentina cuando ella era presidenta, la mayor cantidad de derechos y de beneficios y de bienestar fue cuando ella era presidenta. Y si yo pude hacer eso, no me importa que me condenen. Lo haría 20 veces más. Lo haría 20 veces más. Y la verdad que no deja de ser conmovedor. Yo de todas maneras creo que no debe ser así, ¿no? Porque ¿por qué uno tiene que pagar un precio así por hacer las cosas bien? ¿Qué es esto? Yo creo que entramos en algo que no habíamos vivido. Bueno, sí, el peronismo lo vivió en la época con Perón y con Eva, ¿no? Yo creo que la diferencia, yo se lo supe decir alguna vez a ella, ¿no? La diferencia con Eva fue que Eva se murió muy joven. Ella siguió viva y siguió dando la pelea. Y no se la perdonaron. Y no se la van a perdonar. Y lo que le hicieron a ella, lo que le hacen a su hija, lo que... Esta cosa de inventar... O sea, yo... Porque hasta parece una película de ficción, ¿no? Ustedes recuerdan lo que era... A mí me quedó grabado cuando la que es ahora Ministra de Seguridad andaba con las cámaras en la Patagonia, perforando la Patagonia para encontrarlo enterrado. Bueno, eso es como de una película de ficción. O sea, es casi, les diría, casi ridículo. Y lo vivimos. Y muchos argentinos estaban prendidos porque ahí estaban los bolsos de la ladrona. Y nosotros lo normalizamos. Y nosotros lo normalizamos. Cuando fueron a su casa y le perforaban las paredes porque a algún delirante se le ocurrió que tenía los dólares escondidos entre las paredes. O sea, eso no se lo hicieron a nadie. Cuando alguien citan a declarar en ocho causas el mismo día, es un hostigamiento judicial. Llámenle lo que... Pero es un hostigamiento judicial. Eso no se le hizo a nadie. Eso no se le hizo a nadie. Y lo que es peor, aquellos fiscales, jueces, que osaron poner un matiz de diferencia en eso, fueron perseguidos, los limpiaron a todos. Entonces, es grave. Yo lo que creo es que esta cosa de que pensamos que, bueno, le pasa al otro. A mí no me va a pasar. Claro. Ojo. Todos estamos expuestos a eso. Y al contrario, si le pasa a alguien con el nivel de exposición y de apoyo popular que tiene Cristina, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Exactamente. Pero sí es cierto que es un disciplinamiento. O sea, bueno, hacia la política. Bueno, ¿vos creés que ese disciplinamiento, que también Cristina viene hablando de esto, ¿no? ¿Vos creés que está surtiendo efectos entre los dirigentes? Yo creo que sí. Yo creo que perdimos un poco el salir a hablar, el salir a denunciar, el salir a decir lo que pasa. Tal vez no salimos a defender el gobierno, pero nos quedamos callados de cosas que vemos. Y creo que eso es disciplinamiento. Porque es tremendo esto, porque cualquier persona que esté en la función pública, cualquiera, cualquiera, el más santo de todos, firma un documento, y está expuesto a estas cosas, ¿no? Está verdaderamente expuesto. Entonces, que a uno lo discipline de esta manera, atemoriza. Hoy en Comodoro Pi había un cartel, muy grande a la entrada, donde hacía alusión o analogía a una mafia judicial, ¿no? Uno piensa en la lógica mafiosa y piensa en esa lógica de exterminar, de eliminar al enemigo. Y uno lo hace una analogía y piensa en el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que también un poco fue naturalizado, como tal cual vos decías. Bueno, se naturalizó en los medios de comunicación, que entren a su casa, la intimidad, que le perforen las paredes. Como así también, ¿vos creés que se naturalizó? Mirá, yo recuerdo cuando recién asumí la gobernación en Catamarca, tuvimos un conflicto minero. Muy serio, ¿no? En donde un medio de prensa, no importa, un medio de prensa salió a decir, y tenía el notero ahí, que bueno, que los estábamos envenenando con cianuro y que la gente la estábamos matando con el cianuro, qué sé yo. Y bueno, la gente de la localidad empezó a tirarles piedra. La verdad que le hicieron un traumatismo de cráneo severísimo un camionero chileno que transportaba cosas para la minera. Y entonces me decían, bueno, pero, ¿sabe qué? Es que alguien se tiene que hacer responsable cuando siembra el odio. Cuando usted todos los días le dice, hay que matarla, es una ladrona, tiene que ir presa, tiene que... Entonces va generando en el otro, y va generando en algunas mentes que no son muy ordenadas, un odio que lo hace capaz de cometer cosas que uno nunca hubiera imaginado. Pues yo vuelvo, lo pongo a ese ejemplo porque, claro, si a usted le dicen, lo están envenenando, le están poniéndose a cianuro, usted se va a morir, sus hijos se van a morir, ¿cómo no voy yo en defensa propia? Si a usted le está diciendo, es una ladrona, te robó un PBI, escúchame que tiene la plata enterrada, bueno, le sale algún... cosas como las que estamos viendo. Hubo algo en ese momento, en el momento del intento de magnicidio, que hubo como una amplitud de la dirigencia política en general, en ese momento, de rechazo, qué sé yo, yo equivocadamente, ingenuamente, creí, dije, bueno, esto le va a poner un freno a todo esto. No sucedió, estas incitaciones al odio siguen pasando. No sucedió por la sencilla razón, entre otras cosas, porque esa dirigencia política, que en un primer momento parecía que todos nos habíamos aunado, porque yo estaba en la Cámara de Senadores ya, y la verdad que tengo que reconocer que senadores de otros espacios políticos estaban repudiando, duró tres días, el tercer día lo inventó, lo hace para tener notoriedad, bueno, entonces eso invalidó todo lo anterior. Y fue, permitimos que sigan pasando cosas como esta. Sí, hubo un consenso en el día de hoy, que lo charlábamos recién en el corte, que a nadie le sorprendió que salga el fallo, ¿no? No, no, estábamos todos preparados. Era algo que incluso Cristina ya lo había dicho, la condena ya estaba escrita, nos enteramos primero por tapas de diarios, por editoriales de diarios. ¿Qué pasa con esa poca sorpresa? Con eso de que lo sepan primero y que lo... No, yo lo que creo que es terrible es que primero lo sepa la prensa y que después lo sepan los interesados directos, ¿no? O sea, partamos desde ahí. Eso no debiera suceder, eso no debiera suceder. Porque está bien que Cristina sospeche que como vienen las cosas, sus abogados le digan, mira, pero otra cosa es que haya salido en el medio de prensa diciendo tal día la van a condenar a tantos años de prisión y a tal cosa. O sea, eso es serio. Hoy se lo decía otro medio yo. No podemos naturalizar estas cosas y la partemos a Cristina. Nosotros tenemos que exigir una justicia respetuosa. Tenemos que exigirla. En ese mismo sentido, bueno, este fallo ahora se va a apelar, va a tener que definir la Corte Suprema de la Nación. ¿Tienen expectativas de que sean un poco más imparciales o un poco más justos, valga la redundancia? Yo espero, mire, yo siempre, 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 toda mi vida tengo esperanza. Es más, yo fui a Comodoro Pizza viendo lo que iba a pasar, pero en el fondo de mi alma... A ver si en una de esas. En una de esas, las cosas se hacían como se debían. Porque uno siempre tiene esperanza. La verdad que si nosotros bajamos los brazos de antemano, estamos mal. Entonces, si fuera así, Cristina ni debiera apelar. Entonces, yo creo que uno siempre tiene esperanza de que haya algo de cordura en esto. Haya algo de... Porque no se puede dormir tranquilo después de que uno condena a alguien que no tenía nada que ver. ¿Cómo es posible que la presidenta, la presidenta de la nación, sea responsable de las obras de vialidad de Santa Cruz? O sea, y cosas tan traídas de los pelos, como que se firmaron convenios. Esas cosas se hicieron siempre. Claro. Siempre se hicieron. O sea, yo no sé cómo se puede dormir tranquilo. Yo no sé cómo se puede dormir tranquilo. La verdad que es impresionante que puedan dormir tranquilos. Che, te llevo un poco al PJ. Hubo distintas voces en este tiempo que también, bueno, sabíamos que las elecciones del PJ deberían haber sido este próximo domingo. O sea, este fallo iba a condicionar claramente las elecciones. Y hubo, bueno, la otra lista, presentaciones irregulares, todo lo que ya sabemos. ¿Crees que de acá en adelante, ya con el peronismo ordenado, con Cristina al frente, con la lista de ustedes ahí, todos esos compañeros, ¿qué va a pasar? ¿Vienen para acá? ¿Se van a ordenar? Yo de verdad creo que los compañeros van a acompañar. No se van a ordenar. No me gusta la palabra ordenar porque es como disciplinar y no se trata de eso. Se trata de que acompañemos. Porque creo que todos entendemos que la única chance que tiene el peronismo es si acompañamos, si nos acompañamos. Digo, esta lista acompaña a esta y esta la acompaña a esta. Ni más ni menos. El que gana conduce, el que pierde acompaña. Y así debe ser. Pero además porque creo, la verdad, yo lo conozco al gobernador Quintela y la verdad que estoy segura que va a acompañar. Porque también tiene serios problemas en su provincia por la conducta del gobierno nacional. Sí, claro. Entonces, yo la verdad que creo... ¿Y por qué es un dirigente político de años? O sea, no es un inexperto en la política. Entonces, yo lo respeto y estoy segura que él y muchos compañeros que estuvieron así dudando mientras se van a sumar y vamos a estar todos juntos. Aparte, más allá de las listas, nadie le discute a Cristina su capacidad de trabajo y de formación. Claro. Recién mencionabas esto de no perder la esperanza. Las últimas apariciones públicas de Cristina, la elección de ir a una universidad, la elección de ir a comedores, de ir a fábricas. ¿Vos creés que es un poco esa recuperación de la esperanza de verla a Cristina en esos lugares? Lo que hoy pasó en Moreno, donde hay un consenso generalizado de que los trabajadores, los universitarios, los trabajadores de la economía popular la están acompañando. Yo creo que Cristina está tomando la enorme tarea militante que nos falta. Que tiene que ver a veces también con las ocupaciones que tiene cada uno, porque la verdad, quien gobierna una provincia, quien tiene... Bueno, a veces se le hace difícil o qué sé yo, no sé, uno ocupa un espacio en el Senado, vuelve a la provincia, tiene que salir a militar. La verdad que es como que uno pierde el poquito de vida propia. Creo que Cristina nos está dando clase de que nosotros no nos debemos olvidar, de que por sobre todas las cosas... Así que esa es una cosa que yo la recuerdo siempre de cuando Néstor era presidente y de Cristina también, que todos sus funcionarios decían eso. Nosotros somos militantes. De hecho, lo demostraban. De hecho, se recorrían el país. De hecho, hablaban con la gente. De hecho, estaban pendientes de qué es lo que pasaba en cada uno de los lugares. Y bueno, yo creo que Cristina nos está diciendo, bueno, lo estoy haciendo yo. Yo no tengo problema de irme a la universidad, ni a la sociedad de fomento, ni a... Entonces, háganlo ustedes también. Estamos hablando con Lucía Corpachi, senadora nacional por la provincia de Catamarca. Además, sos exgobernadora de la provincia de Catamarca. Así es. Dos veces. Así es. Y si decime si me equivoco, fuiste la persona más votada para gobernadora de Catamarca. ¿Es así? Así es. Y la primera mujer gobernadora de Catamarca. Así es. En este momento, en la Argentina, tenemos 24, 23 más el jefe de gobierno, gobernadores varones. ¿Crees que es una coincidencia, que hay algo que cambió? ¿Qué pensamiento te surge? No, mirá, yo creo que cuando Cristina era presidenta hubo toda una ola de ponerle, poner a la mujer en el lugar que debía estar y darle espacio, ¿no? El hecho, bueno, por ejemplo, ahora el PJ, pero ya lo vimos con Alberto, la paridad en las listas del partido, que es muy importante. Nosotros tenemos en nuestra provincia la paridad, no solo en las listas del partido, sino en las listas para las candidaturas oficiales. Entonces, hubo todo un trabajo de darle a la mujer el espacio que le correspondía. No todas las provincias lo tienen, pero Cristina hizo un gran trabajo en eso. Yo siempre recuerdo que cuando yo iba a ser candidata fui un día a hablar con ella y entonces yo le decía, mirá, pero qué sé yo, yo soy mujer, es difícil, vos sabés cómo es esto, qué sé yo. Y me dice, mirá, querida. Ya todo lo que viene después de esto nadie puede invertir. Mirá, querida, las cosas han cambiado. Y sí, las cosas habían cambiado porque estaba ella, estaba Bachelet, estaba Dilma. Había mujeres presidentas en América Latina, que era una cosa impensada. Entonces, yo creo que así como nosotros a Eva le debemos el voto femenino y se lo reconocemos, a Cristina hay que reconocerle el espacio que nos dio a las otras mujeres. Porque si Cristina hubiera sido como presidenta un desastre y hubieran dicho las mujeres no sirven para mí. Claro. Ella se esforzó para hacer lo que demostró ser por su capacidad, pero también pensando en que tenía que cumplir con las mujeres. Recién mencionabas el caso de América Latina y esas comparaciones. Hoy tenemos dos casos, México recientemente, con Claudia Sheinbaum, Lula, con Brasil, de esta resiliencia, ¿no? De volver, de pasar todo lo que pasó en el caso de Lula y volver y ser el más votado y demás. Y lo bien que lo está haciendo. ¿Vos creés que eso también muestra un cambio de época en el decir, bueno, ya no está todo perdido? ¿Con el fallo de hoy no está todo perdido con la persecución? No, yo la verdad que creo que no está todo perdido, no, de ninguna manera. Si estuviera todo perdido, la verdad, no estaríamos ni hablando acá. Yo creo que no y que además hay mucha pelea por dar, hay mucho por hacer todavía. Yo de verdad te digo, creo que uno tiene que tener esperanzas. Y además, si nosotros transmitimos pesimismo y como que no hay nada que hacer, ¿qué le podemos pedir a la gente? Yo creo que siempre hay cosas para hacer. lo que vos decís de México, lo que vos decís de Brasil es cierto, también es cierto que hay otros países en donde la derecha está instalándose. Yo creo que el mundo está viviendo una etapa compleja, ¿no? Los liderazgos políticos no son los que eran antes y en eso también nosotros tenemos que entender y ayornarnos. Bueno, yo siempre digo, a ver, explíquenme cómo es posible el presidente que tenemos que no conoce el país. No, es impresionante. Conoce más otros países. Bueno, viaja más, pero bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no es cierto? O cómo es posible que un presidente le diga a los gobernadores los voy a mear y que todo esté bien. Esas cosas, a ver, porque yo voy a decir, ¿no? Cuando si Cristina les hace faci o alguno, este, qué terrible, pero, o señala con el dedito y eso es espantoso, pero resulta que tenemos un presidente que dice barbaridades como la que dice y todos aplauden y está bárbaro. O sea, yo creo que hay cosas que han cambiado y tenemos que apuntar, ¿no? Tomar nota. Tomar nota. Lucía, para ir ya cerrando, primero te agradecemos mucho por venir, por estar hoy acá. Más allá de que ya sabíamos lo que iba a pasar, más allá de que no nos sorprende, bueno, esto a la militancia es un golpe. Hay muchos compañeros, muchas compañeras que están angustiados en este momento, que están un poco desesperanzados y te quiero preguntar qué le decimos. No, no, mirá, yo le diría lo mismo que dijo Cristina. O sea, acá, esto se sabía, no podemos darle con el gusto de renunciar al país que queremos por este fallo. Tenemos mucho por pelear. Espectacular. Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a ustedes. charlamos con Lucía Corpacci, senadora nacional por la provincia de Catamarca, ex gobernadora de la provincia y vicepresidenta del PJ Nacional.